Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Esta ha sido una semana muy movidita en las artes escénicas. El lunes terminó la Bienal Escénica del Norte Grande, donde se presentaron obras de todas las provincias del Norte Grande, todas con un tinte muy localista, muy territorial, muy haciendo referencias, circunstancias y cuestiones propias de cada lugar del que venían, pero bueno, con la famosa frase Pinta tu aldea y pintarás el mundo, fueron todas realmente muy interesantes. También está transcurriendo el Teatro Hace Escuela. Ayer y hoy hubo funciones en Galatea de Yeguas Criollas, un espectáculo que en conjunto hace un grupo de teatro que se llama Fulanos y una academia de danza que es la Academia Ferrazano. A las escuelas secundarias, cuarto y quinto año, recuerden que durante septiembre y octubre sigue esto el Teatro Hace Escuela, comuníquese con las salas de teatro independiente de sus ciudades. En todas las ciudades del Chaco hay una sala de teatro independiente y en todas las salas de teatro independiente se está haciendo este ciclo del Teatro Hace Escuela, solo hay que comunicarse con el teatro y a anotarse, esto es gratis para los alumnos porque la auspicia el Ministerio de Educación y el Instituto de Cultura. Bueno, les cuento la cartelera ahora de los teatros independientes. En la sala 88 el viernes está música de todos los tiempos, con algunas celebrities locales, Alejandro Ventura, Carlos Grilo, Adriana Ferreira y el stand-up a cargo de Nelson Fernández. El sábado hay un duelo de academias de danza muy tradicionales de la ciudad. En la sala 88 está la gala del ballet de Porfirio y en la máscara está la gala de la academia Paquita Díaz. Son dos academias, tanto Porfirio como Paquita Díaz, muy tradicionales de la ciudad, de toda la vida y justo el sábado está una en cada sala de teatro independiente. En el Centro Cultural Galatea, en Mendoza y Echeverría, el viernes a las 21.30 pueden disfrutar de Pericones. Pericones es una tragicomedia o una comedia dramática de un famoso autor argentino que es Mauricio Cartún, que cuenta un poco las circunstancias de las historias de Argentina con las alianzas y las traiciones de las distintas clases sociales del país que están a bordo de este buque que lleva carnes argentinas a Europa. Y bueno, le pasan cosas distintas que hacen que sea como un cuento de las características de la argentinidad con una visión muy irónica, muy divertida y muy atrevida, inclusive. El domingo el certamen Chaco Baila, perdón, el sábado el Chaco Baila y el domingo la academia de Camila Galarza. No solo hay teatro acá en la ciudad de Resistencia, sino que en el interior de la provincia este fin de semana hay muchísima actividad teatral. Está de gira por el interior, hoy jueves está en Villa Ángela Mostri, para Reírse de Miedo, un espectáculo de Buenos Aires de un humorista que está recorriendo distintas ciudades del interior. El sábado en Sespeña, en el Teatro La Usina, pueden disfrutar de Pastiche Sin Filtro. Pastiche Sin Filtro es un espectáculo protagonizado, un unipersonal, por una gran actriz de la provincia que es Patricia Rojas, con su personaje la Chirusa Mamandra, que cuenta todos los avatares de su vida desde que fue muy jovencita hasta ahora que ya es una señora de cuarenta y pico. También el domingo 26 el espectáculo Galatea Circus Show, que es el espectáculo de circo con los payasos Pepita y Trespelito de la Fundación Cultural Galatea, a las 14 horas se presenta en Tres Isletas y a las 18 en Colonia Benítez. Y en La Leonesa pueden disfrutar de Concierto de Musicales. Concierto de Musicales dirigida por Ulises Camargo y realizada por Teatro Musical Chaco. En la ciudad de Corrientes, en frente, en la sala de la Biblioteca Mariño, el sábado pueden disfrutar de Terapia, de Martín Hiner, una comedia muy divertida. Hace seis años que la tienen en cartel estos actores y realmente les va muy bien. Es una comedia muy divertida. Martín Hiner es un autor tucumano que escribe también comedias y obras realmente muy divertidas. Esta trata de un psicólogo y su paciente, que ahí no se sabe bien quién termina siendo el psicólogo y quién el paciente. Y en la otra sala independiente de la ciudad, que es el Teatro de la Ciudad, en Corrientes se presenta el día que nos encontramos todos. En Formosa, en la ciudad de Formosa, hoy está comenzando, todo el fin de semana, está comenzando el Festival Internacional de Teatro. Es un festival muy importante que durante mucho tiempo se realizó, después tuvo un parate unos años y este año vuelve. El sábado a la noche se presenta Salsipuedes, que es la obra ganadora de la fiesta provincial del teatro, que la hace el elenco juvenil de Galatea, dirigido por Patricia Rojas y Abril Perrénis Nardo, preparándose para su ida al Nacional en La Rioja. También está un espectáculo muy interesante que se llama Gringo Cue, con un actor francés radicado acá en Argentina y dirigida por el formoseño Lázaro Mareco. También hay espectáculos de Paraguay y de Brasil. Y también se está llevando a cabo, esto sí, no es independiente, sino organizado por el Instituto de Cultura, la Bienal de Artes. La Bienal de Artes está transcurriendo en este momento, hasta todo el fin de semana, en Saes Peña, en la Ferichaco. Ahí pueden ver teatro, magia, danza, artes visuales, música. Hay de todo para disfrutar. Así que la gente que está en Saes Peña o dando vuelta por Saes Peña, que se acerque hasta la Ferichaco, que puede disfrutar de la Bienal de Artes. Bueno, muchísimas gracias. Hay muchísima actividad el fin de semana y los esperamos en los teatros de la provincia. Gracias.